Bueno, ya vimos entonces lo que se plantean los grandes filósofos y grandes dogmáticos doctrinarios sobre el origen del hombre. Digamos, hasta allí es un problema que se discute en los religiosos con los ateos, cómo se originó el hombre. Pero vayamos a la esencia o naturaleza del hombre, que es otro aspecto. Vamos a ver. En la esencia vamos a ver primero el naturalismo. ¿Qué nos dice el naturalismo? Que todos los rasgos del hombre pertenecen al orden natural o biológico, pues el hombre es un ser natural en un triple sentido. En primer lugar, su cuerpo es material, ¿no es cierto? Ya que tiene carbono, fósforo, hierro, etcétera. Luego está sujeto a leyes del mundo natural. Pues nosotros estamos sujetos a la, por ejemplo, ¿por qué nos caemos? Porque tenemos gravedad, pues no estamos sujetos a la ley de la gravedad, a las transformaciones propias de la materia viva. En tercer lugar, el hombre como ser natural también necesita, para supervivir del concurso del mismo mundo natural, ¿no? Por eso decimos, cuida nuestro ambiente, ¿no? Necesitamos el oxígeno, elementos naturales para su metabolismo. Herbert Spencer lo que nos quiere decir acá es que el ser humano simplemente es un ser humano, es un ser biológico, es un ser material. Y aquí quiero hacer hincapié, ¿ya? Porque la mayoría de los naturalistas, de los científicos o el curso de CTA, nos dicen que el ser humano es un ser, es un hombre, ¿no? Es un ser biológico, es un ser materia. Y esto, este, muchachos, crea, crea, este, a ver, ¿cómo les digo? Crea posturas, ¿no? Pero dice, nosotros no tenemos tiempo para saber quién lo ha creado, si un dios o no. El ser humano no tiene alma. El ser humano no tiene alma, es un ser material y punto, que necesita como cualquier ser vivo del mundo natural. Entonces, su esencia del hombre es un ser natural y punto, biológico, ¿sí? Y punto. Se comporta, es un animal más, en otras palabras, solo que tiene inteligencia, nada más, ¿sí? Pero es un ser biológico. Esto, pues, apunta de que, por ejemplo, la vida no tendría sentido, ¿no? Valorar, ¿por qué valorar más la vida del hombre que cualquier otro animal? ¿Sí? Entonces, como el ser humano también es un ser biológico, igual, ¿no? Así como se mueren las plantas, también muere el hombre, ¿no? Y entonces, los científicos ven al ser humano como un producto más de la naturaleza. No lo ven especial. Mucho cuidado esto, porque aquí van a venir algunas teorías que luego vamos a ir, este, ustedes van a ir entendiendo, ¿no? Por eso, pero ¿qué tiene de malo eso? Ah, ¿qué tiene de malo eso? Que para el naturalista no existen los valores, pues. Los valores es algo inventado por el ser humano, ¿no? No tiene valor. El ser humano es un ser biológico. Por eso, tiene alma, su alma se va a ir al cielo. ¿Cuál cielo? Para el naturalista, el ser biológico es un ser que una vez que se muere, termina siendo parte de la naturaleza. Y punto. ¿Sí? Se puede desintegrar también. Esto causó gran controversia cuando dijeron, ¿no? Si es un ser material, se puede desintegrar. ¿Ya? Así como el agua, por ejemplo, traspasa las paredes de ladrillos, ¿no? Traspasa un papel, por ejemplo, ¿no? Las moléculas del agua, pues, se dividen e ingresan por otras partículas de otra materia. El hombre también puede, sus materias, sus moléculas pueden desgregarse y pasar a través de una pared y luego al otro lado nuevamente se juntan, ¿no? Ese es el punto de vista de la esencia naturalista. O sea, el ser humano como un ser biológico nada más, lleno de moléculas, ¿no? Y punto. ¿Sí? Ya me entendieron ya. Esta es otra posición, el espiritualismo. Ya, bueno, esto ya es conocido, ¿no? Nosotros en el Perú estamos llenos de religiones, ¿sí? Y bueno, entonces ya entendemos muy bien y claramente a qué se refiere. Pero, no necesariamente el espiritualismo religioso, ¿ah? Ojo, veamos bien, a ver. Concibe al hombre como un ser exclusivamente espiritual. Resalta la interioridad del hombre por su capacidad consciente y reflexiva, por la racionalidad y el lenguaje, por su vida mental, por su experiencia moral, por su experiencia, qué sé yo. A ver, ¿a qué se refiere esto? A que el ser humano no es materia. La materia es un cuerpo que está habitando el ser humano en esa materia, en este cuerpo, mejor dicho, ¿no? O sea, yo, en realidad, como hombre, soy un ser espiritual y estoy habitando este cuerpo, esta carne, nada más, nada más. Ese es el espiritualismo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Representante está Platón, San Agustín de Hipona, Max Scheller, ¿ya? Max Scheller es interesante, su libro de Max Scheller es interesante con respecto a eso, ¿no? Dice, el hombre, cuando la parte biológica se muere, ¿qué pasa con el hombre? ¿No? ¿Qué pasa con el hombre? Entonces dice, el hombre posee al cuerpo. Dice, ¿no? Son teorías, pues, que, uf, que en el mundo se ha generado, este, una serie de ideas, ¿no? Y rituales, etcétera, ¿no? Hoy en día está de moda, pues, ¿no? La oración, ¿no? Todo lo que es la tranquilidad, porque dice que el ser humano supera su cuerpo, ¿no? Y puede vencer a los problemas del hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa energía espiritual es lo que hoy en día está de moda, basado, pues, en esta, en este tipo de teorías, ¿no? Luego viene el racionalismo, que nos dice que es la definición clásica del hombre, ¿no? Que el hombre es un animal, sí, pero es un animal pensante, ¿ya? Por la razón el hombre es capaz de abstraer o pensar nociones universales, dice, o de distinguir lo verdadero de lo falso. La razón es un elemento esencial del hombre, porque si falla, deja de poseer la determinación de hombre. A ver, Aristóteles y Descartes, sobre todo Descartes, decía, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Pienso, luego existo. ¿Qué significa esto en filosofía, ya? Que el hombre es hombre justamente porque piensa. Si no pensara, sería un animal más común y corriente, y el mundo no se haría problema, no hubiera edificio, si no hubiera sociedad, no hubiera nada. Nosotros viviríamos desnudos y tratando de defendernos del mundo natural y comiendo lo que podemos el día a día, como cualquier animal, ¿no? Ningún animal se organiza como el ser humano, y el ser humano se organiza porque tiene la capacidad de pensar. Esa es una postura racional. Es decir, el día en que el hombre deje de ser racional, ya no piense, ya dejará de ser hombre también. ¿Me dejó entender? Eso es la esencia. El racionalismo nos hace hombres. El hombre que nace sin pensamiento, sin racionalismo, no es hombre. Es otra postura, ¿ya? Y, profesor, ¿y eso qué? Ah, pues, porque hay mucha gente, no sé si ustedes ven. Ah, este chico es que es inteligente, este vale más que el otro. El otro no piensa, el otro es un bruto, es un animal. Ese no piensa. Estamos hablando desde el punto de vista racionalista. ¿Se dan cuenta? Ah, tengan en cuenta eso, muchachos, ¿ah? O sea, nuestras posturas, nuestras acciones, nuestros actos, tienen... A su diablo, creo que es el COVID. Nuestra postura tiene mucho que ver con estas teorías. Y ustedes lo explican y lo hablan sin darse cuenta, ¿no? Pero ahora están conociendo que son dogmas que han aparecido hace mucho tiempo, ¿no? Con Aristóteles, Descartes, con Max Schell, el Platón, San Agustín. Bueno, otra teoría. El historicismo. A ver, ¿qué nos dice el historicismo? Nos dice que ninguna otra especie ha desarrollado lo que el hombre ha desarrollado. ¿Qué cosa? Su historia. ¿Sí? Esto se debe, dice, a que la existencia de cada persona se desenvuelve dentro del proceso general de la sociedad y la cultura. Su carácter, actos, ideas, están impregnados de la forma de vida, del estilo de existir de un pueblo y una época. Ortega y Gasset y Willem Dilltey. A ver, ¿qué proceso no entiendo? ¿Por qué dicen que el ser humano tiene naturaleza histórica? Es decir, al ser humano lo que le hace hombre es su historia, nada más. Pregunto, ¿los animales tienen historia? Sí, profesor, sí. ¿Quién los ha creado? ¿Ellos mismos crean su historia? Es el hombre quien las cuenta, quien las explica, quien las recrea, quien las escribe, quien los tiene ahí. ¿Sí? El día que el hombre no tenga historia, deja de ser hombre. Así de simple. Esa es la posición del historicismo, ¿no? Por eso dice, y esto tiene mucho que ver, ¿ah? ¿Sí? En el mundo, dicen, ¿no? Muchos hombres luchan y pelean por pasar a la historia, por ser parte de la historia. ¿Ok? Porque dicen, si no soy parte de la historia, entonces mi vida no tiene sentido, no sirve. Esa es una situación. No soy un ser humano, no soy completo, dicen, ¿no? Es una posición bien, nos ha llevado a muchas guerras esto, ¿no? Lamentablemente, pues, son posiciones ideológicas que existen en el mundo, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ustedes dirán, no, pues, alguien... No, sí, sí, mueve el mundo, genera en tu hogar. También hay posiciones filosóficas que a veces tú ni las entiendes ni las conoces, pero naces pensando ya de esa forma, ¿no? Pasemos al simbolismo. El simbolismo. Este es un poquito más difícil de entender, pero vamos a ver, a ver. Esta es la parte histórica, dicen, ¿no? El hombre hace historia, ¿sí? Esta es la revolución francesa, la espada, ¿no? La historia es el hombre. Si no, el hombre no tuviera historia, no hay ser humano. Y pasemos al simbolismo, ¿no? Acá le puse un cuadrito de lo simbólico. ¿Qué nos dice Casillero? Casillero dice, en lugar de definir al hombre como animal racional, antes que definirlo como un animal sin... Hay que definirlo, dice, como un animal simbólico, ¿ah? No entiendo, profe. Sigamos leyendo, pues. De esta manera, dice, se indicará aquello que de verdad lo caracteriza y lo diferencia de todas las otras especies. ¿Ah? Sigamos. ¿Y se podrá entender el camino específico que el hombre ha emprendido? ¿Ah? Sigamos. El camino hacia la civilización. Gracias al lenguaje, a la religión, a la ciencia, el hombre ha construido su propio universo, un universo simbólico, que lo pone en condiciones de entender e interpretar, articular, organizar, sintetizar... Artículos he puesto acá, ¿no? Disculpen. Articular. Organizar, sintetizar y universalizar... Su experiencia. El lenguaje, el arte, la religión y la ciencia son otras tantas fases de este proceso. En todas ellas el hombre descubre el poder de construirse un mundo propio, un mundo ideal. Ideal. De allí que el ser humano, simple y llanamente, es un ser simbólico. Te explico en el siguiente video.